Ahora sí mi compa, los corridones por ahí, de las plumas más filosas de Los Ángeles, mi gran amigo Cristian Salazar, puro grupo Los Velados, Gucci. Resido aquí en el sur del Troll, ya sabrán a qué me dedico, me criaron para ser lo que soy, para ser, a darle un billetón, y no ser, otro del montón. Me han de ver, que llego placo son, camisas, que trae un conejón. Me gusta, tener de variedad, los carros, que me miran portar, pero la verdad, me encanta apatallar. Para mí nada fue regalado, mi propia línea así he formado, me han robado, me han bajado, y aún sigo a cien. Yo muevo cosas pa' arriba y pa' los lados, donde hay mercado, si la pegamos, la dobleteamos, llegan los verdes. Pero si se cae, ¿qué le vamos a hacer? Aquí traigo más hasta para escoger. Bandera verde viejo. Tendidos y listos pa' chamear, son pocos en que puedo confiar. Mi tío Mike, mi gran inspiración, fue por él, que le entré de llenón, y llenón, tengo el costalón. Me dieron ganas de un relax, la shorty me acompañará. El email, otro se rolará, con palos nunca me fallará. Son pocos, pero no ocupo más. Con las paconas a la oreja, no se confundan por mi apariencia, aquí las ligas se entrenan solas, cuando hay que gastar. Vamos a lado, no hay gran grupazo, mi compa coches, bien activado, no se requiere un fin de semana para festejar. Por Gucci me apodan, no se por qué será, amante de lujo si da falta ya. Y a los ángeles, hay que tenerle cuidado.